Y en Farándula, Jason Castaño nos trae una invitada muy especial. Gracias Fanny. Bienvenidos a las noticias de la Farándula del municipio de Yotoco. Hoy les tengo una invitada súper especial. Ella viene desde el país de Lima, Perú. Sí señores, mentiras. Ella es un talento criollo, un talento vallecaucano por supuesto del municipio de Yotoco. Se hace llamar Rosy Guar porque le encanta este artista. Les voy a presentar en estos momentos a Beatriz Elena Gómez. Beatriz, pues bienvenidas a las noticias de la Farándula del municipio de Yotoco. Pues bueno, pues muchas gracias. Yo estoy contenta aquí de venir acá porque me metieron a la emisora. Entonces, si me gustó, le voy a cantar una canción ahorita si a usted le gusta. Claro que sí, Beatriz. Bueno, a ti te ha gustado bailar mucho desde hace muchísimos años, desde que naciste. Pero te gusta muchísimo la música de Rosy Guar. ¿Por qué te gusta Rosy Guar? Como ella me gusta desde que la hay por la televisión. Me encantó ese disco y la sigo bailando porque ella tiene mucho talento, mucho movimiento. Y no va a seguir bailando el disco de ella. Me gustó mucho la canción de ella. ¿Pero te gustan todas las canciones o solo una en especial? Todas las canciones. Que te perdone Dios, Corazoncito. Muchas canciones de ella que a mí me encantan. Listo, Beatriz. Bueno, pero Beatriz, cuéntenos un poquito acerca de la ropa. Pues uso el sombrero, esto aquí como me ve, esto aquí, las botas, todo el vestuario completo. Y los accesorios también. Las botas. Beatriz, ¿quién te diseña la ropa? Pues por un lado mi mamá también la enseña. La que tengo ahí mi mamá también la diseña. Ella también me hace faldita, es bonita la que me hace la ropa ahí, mi mamá. Beatriz, ¿con qué canción te identificas de Rosy Guar? Pues ese disco de Ay, 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 no es el corazón. ¿Dónde te has presentado? En la tercera edad también, en el colegio y también ese coliseo deportivo abajo también. ¿En las vistas de Yotoko? En las vistas de Yotoko aquí en el parque también. Y tengo entendido que participaste en un reinado titulado a las niñas populares, quien fuiste la ganadora de ese reinado. Sí, yo fui la ganadora ahí. Yo concurrí con varias amigas y entonces la que gané fui yo ahí, de reinado yo gané. Beatriz, ¿y quién te brinda todo el apoyo para cuando te vas a presentar en Tarima? ¿Quién te brinda el apoyo? Mi mamá la que me apoya, tengo una mamá muy buena porque ella es la que me apoya en todo, ella es la que me apoya para bailar y para reinar, ella es la que me apoya. Listo, Beatriz, muchísimas gracias. Pues aquí ella nos va a interpretar una canción titulada Me Engañaste, así que las dejo con Rosy Guar. ¡Gracias! No te puedo perdonar y por favor, no te arrodilles, no te pongas a llorar porque yo ya no te creo. Tanto tiempo sin saber, pero ya no, ya lo sé todo, aunque fue casualidad. Me enteré de tus mentiras, me engañaste, no lo puedes negar, me engañaste y yo me siento morir. Me engañaste, no me pidas perdón, la traición no se puede perdonar, la traición no se puede perdonar. No te puedo perdonar y por favor, no te arrodilles, no te pongas a llorar porque yo ya no te creo. Ya no te creo, tanto tiempo sin saber, pero ya no, ya lo sé todo, aunque fue casualidad. Me enteré de tus mentiras, me engañaste, no lo puedes negar, me engañaste y yo me siento morir. Me engañaste, no me pidas perdón, la traición no se puede perdonar, traición no lo puedo perdonar. Dios mío, quisiera perdonarlo, pero no puedo, porque es que lo quiero solo para mí, y que se vaya el diablo, que se olvide de mí. Me engañaste, no lo puedes negar, me engañaste y yo me siento morir. Me engañaste, no me pidas perdón, la traición no se puede perdonar, tu traición no lo puedo perdonar. Me engañaste, no lo puedo perdonar. Gracias por ver el video.